Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a este nuevo video plebés Oigan, acaba de salir el Warzone Mobile plebés Obviamente me refiero al, los que no saben inglés, al Warzone para celular plebés Hemos estado esperando el Warzone para celular desde hace mucho Y por fin el día de ayer en la noche Me llegó la notificación de Play Store que ya estaba disponible el Warzone Mobile plebés Me lo descargué inmediatamente y no hay nada mejor que hacer este nuevo video plebés al día siguiente Y mostrárselo a ustedes con todas las novedades Jugué una partida plebés porque me lo pedía obviamente con el tutorial Y sin el tutorial obviamente me pedía de esfuerzos jugar una partida Obviamente puedes enlazar tu cuenta de Steam y de Activision Aquí en el juego de Warzone yo vinculé mi cuenta de Activision, creo que también con la de Steam Para serles sinceros plebés, yo nunca jugué Warzone en cuestión de seguido O sea, continuamente Jugué como unas 3 o 4 y me aburrió en PC obviamente Porque ya toda la gente era muy pro player y así ¿no? Pero acaba de salir Warzone para celular Y pues se los recomiendo mucho La verdad si pesa más o menos Ahí ahorita más adelante les voy a decir cuánto pesa, cuánto me tardó en descargarse Y les voy a enseñar cómo configure yo mi Warzone Aquí podemos ver la pantalla de inicio plebés, obviamente no es falso Me puedo meter ajustes aquí sin pedos En controles que es primordial obviamente para poder jugar a la manera que tú quieras Normalmente en gatillo del arma plebés lo recomiendo, aquí donde están las opciones Les recomiendo ponerlo a tu gusto Si lo quieres personalizado, disparo automático, disparo manual Yo prefiero disparo manual El juego viene predeterminado con disparo automático Te recomiendo cambiarlo si es que te gusta a ti Puedes mover tus dedos Aquí en automatismo no sé qué es la verdad Pero lo tengo personalizado, no le quise mover Capaz no la vaya a cagar Normalmente pues los controles normales aquí en el botón verde Y ahí te van a salir los controles de cómo lo quieres configurar Ya en cuestión de partida pues no le he movido casi nada plebés Pero aquí podemos tener varias opciones de ajustes Ya para otro video pues podemos hacer un video sobre ello Aquí tenemos el interfaz y la sensibilidad La sensibilidad la tengo normal así como viene en el juego Tienda del arsenal plebés, aquí podemos checar todas las cosas Día cero, proyectos, operadores, etcétera También recuerden plebés que el Warzone está enlazado con los de PC Entonces todo lo que tengas en tu cuenta de Warzone Lo puedes jugar en tu celular sin problemas Pero con una tasa de nivel de gráficos más bajo Para que te vaya más fluido Tenemos aquí el pase de batalla plebés Que es de The Walking Dead Obviamente está perro, la neta Yo sí me lo compraría Pero ando pobre así que donenme plebés, gracias Aquí tenemos la opción de equipate Aquí puedes poner las cosas como si fuera el Call of Duty Ok, el Call of Duty Mobile Normal, puedes poner ahí lo que tú quieras La skin que quieras escoger, escopeta, arma, etcétera Vamos a ver jugar una partida Pero antes que nada vamos a ver los nuevos modos de juego Que está ahorita, que nos está brindando el Warzone Ok, tenemos aquí el Battle Royale Que es el esencial resurgimiento en revista Ok, eso no lo entiendo yo Pero pues la gente que es amante del Warzone Pues ya vas a ver Hay 3 de 6 jugadores en este resurgimiento Aquí son 78 jugadores en Royal Mobile También igual tenemos a Fosso Que ese juega para desbloquear multijugador O sea que tengo que subir nivel O seguir jugando Warzone para poder desbloquearlo Ok, vamos a darle ahorita En Battle Royale Solamente se puede jugar de dúo o de escuadra O en solitario, todavía no Porque todavía no está compatible Ok, le vamos a dar en escuadra De las veces que he jugado Warzone Plebes De unas 4 veces La verdad siento que es parecido O sea, es igualito O sea, no hay nada que ha cambiado A lo mejor le faltan algunas cositas Obviamente aquí andamos en el lobby Plebes Cayendo en paracaídas Como si fuera el Warzone de PC Tengo un poquito de lag Plebes Porque no tengo buen internet Aquí podemos empezar Plebes La neta, me guachen A mí me va súper bien, eh No veo ninguna falla El avión está increíble El mapa está grandísimo Plebes Para hacer de celular La neta, vamos a tirarnos aquí mismo La verdad yo me tiré aquí En donde está como el aeropuerto Y está igualito Plebes Miren, ahí podemos ver Yo he jugado en esta parte En algo así como de recolectar dinero Y luego mandarlo con equipamiento Y llega un helicóptero y se lo lleva Algo así Pues está muy bonito, eh Vamos a ver si podemos agarrar Unas cuantas cosillas Tenemos E4 También vamos a ver si nos podemos curar Ok, qué buena manera para curarse la neta Nos curamos rápido Esta Plebes, yo tengo que admitir Que soy bien malo, wey Nos podemos deslizar también igual La neta yo no veo nada Plebes Porque aquí donde estoy grabando hay sol Aquí puedo checar Que ya me tumbaron Y aquí podemos ver la repetición Y todo eso La neta yo soy muy malo Plebes Porque pues nunca he jugado Tenemos aquí también igual Que me llevan al purgatorio Aquí tenemos la animación También igual te la puedes saltar Y aquí andamos Plebes Para pegarnos Y aquí andamos, miren Está hermoso, wey Aquí podemos checar Que como están jugando Ahí va uno, mira Están jugando y están peleando Termina ganando uno Y me toca a mí Y ahí me mataron No pude La neta no pude Soy bien malo Plebes, la neta Si en dado caso Que el Warzone no les aparezca En su celular En la Play Store Tranquilos Hay dos razones Por la cual no le pueden aparecer Uno porque no es compatible Para su celular O para su versión Android Si en dado caso que no Pues también igual No es compatible todavía Para su ciudad O no puede ser compatible Todavía para su dispositivo Pero si les aparece Descarguen su Plebes Disfruten de un nuevo Juego de guerra Para ahora Para celular Que es de PC También recuerden Dejarme su botón de like Plebes Suscribirse Si les gusta Si les gustó el video Plebes La neta a mí me encantó Wey Agreguen No sean ojetes No sean malos Así que pues nada Plebes Eso ha sido todo Plebes Espero que les haya gustado Espero que les haya ayudado De algo Comenten que les parece Que les pareció el juego Si les gustó Pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye